En las últimas horas, la Cámara de Alcón Santos, ubicada en la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur, captó importantes hechos noticiosos. La Policía Nacional de Honduras dio traslado a una persona del sexo femenino a la Sala de Emergencia del Máximo Centro Hospitalario de la Zona Sur. Según versiones, la fémina ingresó con problemas respiratorios. Rápidamente, vamos rápidamente, ahí la camilla, por favor, la camilla rápidamente ahí para poder trasladarla rápidamente adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Ahí miramos la situación, ahí los oficiales metiendo manos, metiendo manos. Vamos rápidamente en estos precisos momentos, traigámosla para adentro, traigámosla para adentro. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápidamente en estos momentos, miren ustedes. Ahí estamos presentes, donde la traen, cuidado en lo que es, vamos rápido. Ahí estamos presentes, miren ustedes, traen a esta fémina, todavía no tenemos detalles, vamos rápido. Pocas incidencias se presentaron en la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur en las últimas 24 horas. Cámara de Alcón Santos y para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión de Mías, Córdoba.